Y además tiene una chacra en Puerto Panal, tremendamente millonaria, varias veces millonaria en dólar, donde tiene un zoológico privado y a donde iba en helicóptero del Estado. No es que Julio de Vida tenga problemas para esconder alguna cuestión que él no quiera que se vea. Tenemos en comunicación telefónica a Graciela Ocaña, legisladora por confianza pública. ¿Cómo estás, Graciela? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, quería conocer tu opinión, Graciela, de estas novedades. El pedido de detención de los hijos de Baez, esta cuenta afuera que denuncia la UIF. ¿Qué opina sobre todo esto? Y la conferencia de prensa que va a dar Casanero junto a Marijuana en un rato. Bueno, me parece muy bien. Vos sabés que en el 2014 nosotros con Manuel Garrido denunciamos, o no, le acercamos al juez directamente, el bloqueo de dos cuentas que había en Suiza. Una nombre de una fundación y otra nombre de una empresa que estaba a nombre de Martín Baez y de Lázaro Baez, entre otros. Y la verdad que Casanero hasta ahora no hizo absolutamente nada. Un año y pico después recién pidió las declaraciones juradas, a pesar que en el 2014 nosotros le requerimos que así lo hiciera. Nos alegra mucho que haya encontrado las cuentas, esperemos que tenga plata. En aquel momento, varios meses después, Suiza liberó los fondos que eran casi unos 25 millones de dólares. O sea, coincide, coincide el monto, ¿no es cierto? ¿Vos creés que estas son las mismas cuentas? Yo creo que son las mismas cuentas, las mismas cuentas que en el 2014 nosotros aportamos y que tampoco fue una investigación, sino que nosotros le aportamos lo que la Embajada de Suiza nos brindó, que era la página oficial del Poder Judicial Suizo, en donde hablaba, por supuesto, con, no directamente, sino como las cuentas de los señores Baez, que identificaba como la letra M y L, que era Martín y Lázaro. Pero ahora viste que están los cuatro hijos dentro de estas cuentas, ¿no? Probablemente, porque en aquel momento nosotros hicimos la denuncia en Suiza, en el 2013, cuando aparecieron, apareció el programa de la Nata y esta empresa, el Vectic Service Group, nosotros generamos una denuncia en Suiza y siempre hablábamos de Martín y de Lázaro. Probablemente la cuenta de la fundación esté a nombre de toda la familia Baez. Pero la verdad que era muy fácil saber con la declaración jurada de los Baez si tenían declarada alguna fundación en el exterior. Y la verdad es que Casanelo no lo hizo. Perdimos los fondos porque no creo que hoy estén allí. ¿Vos creés que esas cuentas están vacías, entonces? Sí, sí, están vacías. Eso es seguro que están vacías. O sea, que piden la detención por una cuenta que tuvo 25 millones, pero que ya no tiene. Exactamente. Y que, te insisto, nosotros presentamos a la justicia en el 2014. Pero ahí estaría, aunque no esté la plata, estaría el delito de lavado y además no se declaró acá. Claro. Bueno, pero Mercedes, yo digo, yo le presenté a Casanelo eso en el 2014. ¿Qué hizo Casanelo del 2014 hasta acá? ¿Por qué tardó tanto, no? Exactamente. Y era una página oficial del Poder Judicial Suizo. Es como acá el Centro de Información Judicial. Claro. Y esto salió en todos los diarios de la Argentina. Entonces, Casanelo esperó a que los Baez liberaran la plata. En Suiza los Baez contrataron a un abogado muy reconocido que había sido juez en su momento y que fue también contratado por Carlos Menem. Mirá qué casualidad. Y que consiguió liberar los fondos. Porque como la justicia argentina no le contestó a Suiza, por supuesto, ocho meses después tuvieron que liberar los fondos. Claro. O sea, la Argentina tuvo la posibilidad... Y la responsabilidad es de Casanelo. Graciela, esto me parece muy importante destacar. El juez Casanelo tuvo durante ocho meses esos fondos congelados con la posibilidad de disponerlos. Y como la justicia no avanzó en ese sentido, el gobierno suizo tuvo que liberar esos fondos y esos fondos pudieron desaparecer o ir hacia otro lado, entonces. Así es. Y a tal punto que Casanelo pidió la declaración jurada a la FIP de Lázaro Baez, decidió su hijo en el 2000, después de ver el video, digamos. Ahora, Graciela... En ese momento cuando nosotros lo requerimos. Graciela, lo que dice Casanelo es que en realidad no se pidió eso en Suiza porque la Cancillería, la era acá, no colaboró para hacer los exhortos. Bueno, ¿y dónde está la denuncia de Casanelo a la Cancillería? Yo a Mercedes la denuncié varias veces porque esto pasó con el exhorto de Moyano, ¿te acordás? En su momento de Suiza pasó con varios exhortos. Y voy a revelar algo que nunca conté públicamente, pero me parece que ya a esta altura es necesario. En el 2013 yo le hice gestiones ante la Embajada de Suiza al doctor Casanelo para que pudiera viajar a Suiza. Yo acudé a generar un viaje que Casanelo nunca hizo. La verdad, Graciela, que uno te escucha y da la sensación que esto se pudo haber, no sé... Estaba todo. Estaba todo como para ser investigado y encontrar el dinero y todo y ahora lo que queda es el cadáver de algo, ¿no es cierto? Porque no se puede realmente encontrar el dinero si estas cuentas están vacías. Bueno, supo haber 25 millones. ¿Qué pasó con esos 25? ¿Volvieron al país? ¿Retornaron como han retornado tanto dinero? ¿Está enterrado como se cree? La sensación que da es que esto se pudo haber investigado. La sensación, no, la realidad es que esto se debería haber investigado cuando ustedes hicieron las respectivas denuncias, ¿no? Mirá, Mariana... Me imagino la decepción que tendrás, ¿no? Debe ser muy frustrante. Sí, por supuesto. Pero mirá, Mariana, yo te voy a contar cuál fue esa rusa del dinero. Ese dinero estaba en un banco. El banco, cuando comenzó las denuncias y nuestra presentación de Suiza, le pidió a la familia Baez que le explique cuál era el origen de fondos. Ante esta situación, como no podía explicar el origen de los fondos, cerró las cuentas y la traspasó a otro banco. En ese banco suizo fue que la justicia de ese país, o sea, el banco informó que había una operación sospechosa y le ordenaron bloquear los fondos. Se bloquearon los fondos. Se pidió la información argentina. Nosotros tomamos conocimiento del juicio que había porque la familia Baez quería que se liberaran esos fondos. Esto se publicó en las páginas del Poder Judicial Suizo. Nosotros, por información de la Embajada Suiza, tomamos conocimiento porque imagínate que son páginas que, por supuesto, ni tanto en mi caso, ni como en la Argentina, no se siguen. Nosotros le llevamos esa información con la página y aparte la traducción y en el idioma que estaba, que entiendo que era el francés, si no me equivoco, le hicimos una traducción para que el juez hasta tuviera la posibilidad de acceso y la página donde estaba ese fallo. O sea, vos hiciste todo el trabajo que no hizo Casanelo, Graciela. Exactamente, pero aparte le pedimos en ese momento, pida la declaración jurada a la AFIP y vea si hay una fundación declarada por parte o de Baez o de su hijo en el exterior. Una cuenta, ¿no? Una sociedad. Graciela, perdóname. De todas maneras. ¿Cómo interpretás que, a ver, en estas horas, en estos días donde estamos todo el tiempo revolviendo alrededor de qué pasó en Argentina en estos últimos años, nos encontramos con la situación de que están quienes creen que hay que unificar todas las causas y están quienes dicen, no, vamos de a una... Y creo que todos estamos buscando develar la verdad. Y respecto al juez Casanelo, pasa algo medio parecido en este sentido. Yo noto que sobre Casanelo hay como un manto de sospecha que vos de alguna manera también lo estás corrobrando con información que vos fuiste testigo directa. Pero al lado tiene un fiscal como Guillermo Marijuán que no está tan puesto, digamos, en la duda. Sin embargo, Marijuán va muy de la mano con Casanelo. Es más, en pocos minutos más vamos a tener la inédita situación de una conferencia de prensa con PowerPoint y todo. ¿Cómo interpretás eso de parte de Marijuán? Bueno, yo no sé. Yo respeto mucho al doctor Marijuán y él no tiene a cargo la causa. Entonces yo no le hago cargo al doctor Marijuán de todo lo que ha pasado con el doctor Casanelo. Pero esto está, digamos, lo que te estoy diciendo, está en el expediente. Yo lo voy a subir para que todo el mundo lo vea. O sea, que no vengan ahora a encontrar cosas que están en el expediente del 2014. Que ya están encontradas desde el 2013. Es una investigación reciente. Y que en todo caso lo que se va a encontrar es lo que alguna vez estuvo ahí, ¿no es cierto? Pero además, Mariana, esto que describe Graciela, pasa todo el tiempo y en todas las causas. Vos hablás ahora con Maravita Stolvisel, en causas de suro, causas de los sauces, y te va a decir lo mismo. Hablás en causas chicones con otros denunciantes y te van a decir lo mismo. Un montón de pruebas que están desde hace años en la justicia. Bueno, José López es el caso más claro. Gracias por agregar, Graciela, ¿vas a decir algo? No, digo que igual es importante que ahora se pueda avanzar, porque lo que ha quedado, seguro la plata no está. Pero sí puede estar, digamos, te puede remetir a otras cuentas y eso puede llevar adelante otras investigaciones. Correcto. Pero lo cierto es que los argentinos perdimos de recuperar 25 millones de dólares que son nuestros, que nos robaron. Y era eso lo que nosotros queríamos evitar cuando hicimos en el 2014 la denuncia. Está la doctora Rosés, que te quiere preguntar, Graciela. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, vos sabés que yo persigo desde mi lugar lo mismo que estás persiguiendo vos hace tantos años. Y yo lo que siento es que la plata la van a encontrar. Y te voy a explicar por qué. Es verdad, el camino que hay que recorrer es muy largo, pero la plata no se saca de mostrador. Como vos bien dijiste anteriormente, cuando ellos no pudieron demostrar el origen de los fondos, un banco les dijo, llévense la plata de acá, no queremos estar relacionados ni con lavado ni con armas. Por lo tanto, la plata de esa cuenta particularmente voló, pero voló a otra. Entonces, el caminito este es largo, es tedioso, pero la plata en algún lado está, o está en un fideicomiso, en una fundación, o en algún tipo de societario, que de alguna manera, hoy por hoy, como no hay una orden judicial, no se levanta esa información. Pero la plata está. Ningún banco la va... ¿Se cortó la comunicación o está ahí, Graciela? Se cortó, se cortó. De todas maneras, para... Está bueno lo que dice Ana, ¿eh? No, es que esa es la realidad, porque es lo que hago yo todos los días. Hay que continuar la investigación. Por supuesto, yo no me daría por... ¿Y no hay manera de cortar la trazabilidad del dinero? Digamos, en algún momento retirarla en efectivo. No hay banco, hoy por hoy, que en el mundo te dé 25 millones de dólares, ni siquiera la atomización, porque pongamos que a partir del cierre de cuenta, de la cuenta primigenia que había encontrado Graciela, a partir de ahí dijeron, bueno, se transfiere. Probablemente no se transfirió en un solo... o una sola cuenta o en un solo banco, sino que se atomizó. Si nosotros hacemos esa famosa palabra que usamos hoy por hoy, todo el día, que es la ruta del dinero, todo eso lleva la plata. Ningún banco te la da por mostrador. Está bien. Graciela, se nos cortó la comunicación, pero quizás llegaste a escuchar... Sí, así es. ...de la doctora, que la plata tiene que estar en otro banco, que no hay manera de retirarla por mostrador. O sea, que si se sigue la investigación... Por supuesto, coincido con la doctora Rosenberg. Pero también hay que decir que estaba en Suiza bloqueada. Ahora por ahí está en un paraíso fiscal y la doctora sabe, tanto como yo, que a veces es muy difícil en esos lugares encontrar la información o la colaboración. Es distinto, países centrales, incluso en Suiza yo respeto mucho porque ha habido enormes cambios en los últimos años, ha devuelto mucho dinero de la corrupción a países latinoamericanos. Y bueno, acá tenía bloqueado la suma. Y la inoperancia del doctor Casanelo llevó a esto. Entonces, a mí me parece fantástico que hoy de una conferencia me parece fantástico que detenga a todos los hijos del señor Baez porque, bueno, muchos sospechábamos que Martín, no entendíamos por qué Martín estaba en libertad cuando tenía las mismas condiciones que su padre para obstruir la justicia y el dinero necesario para eludirla estuviera en libertad. Pero también digo, qué justo, ¿no?, que esto todo pase el día en que el señor Baez dice que vio al doctor Casanelo en... Olivos. Olivos. ¿Vos relacionás esta conferencia de prensa con esa ratificación ante la Cámara Federal esta mañana de Baez? Así es. Y te vuelvo a decir, esto está en el 2014, está sellado y está recibido por el juzgado del doctor Casanelo. Gracias.